dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal cuál es esa herida interior que está en ti que tú no puedes ver y que quizá cuando en algún momento tú ves que hay una herida prefieres no ver prefieres seguir tu vida haciendo de cuenta que nada pasa cuáles son esas heridas interiores que nosotros no queremos ver dentro de nosotros mismos o no podemos ver porque esas heridas interiores se manifiestan produciendo cambios en nuestra energía cambios desfavorables en nuestra energía drenan nuestra energía porque esas heridas son portales por donde se fuga nuestra energía de pronto llegamos a la noche y no dormimos bien porque tenemos la pesadilla recurrente siempre la misma siempre la misma historia contada de distintas maneras por donde también se drena nuestra energía y al otro día nos despertamos y nos despertamos agotados a veces no le prestamos atención y a veces es tan doloroso un recuerdo o una herida emocional como como les digo yo una herida espiritual que preferimos dar por hecho de que no sucede nada o que quizás sucedió algo muy fuerte hace muchos años y eso está en lo profundo de uno y nada más pero no eso drena tu energía drena tu vida en el mundo de los sueños volvés de manera recurrente ahí a lo largo del día cuando tú estás llevando tu vida adelante aparecen miedos aparecen temores temores de otra vez a volver a ser herida o herido a fracasar a que no te amen a que te rechacen y vos no sabes de dónde viene ese temor de dónde viene ese miedo de dónde viene esa falta de fuerza para llevar adelante un nuevo proyecto en el amor por ejemplo y bueno la fuerza que te falta a ti como persona tiene que ver con heridas espirituales que están drenando tu energía los síntomas como el miedo como el temor extremo como estas programaciones de las cuales yo siempre suelo hablar programaciones que son cosas que nos decimos a nosotros mismos de manera recurrente y que estamos convencidos de esas cosas que nos decimos yo no puedo no me va a salir nada bien siempre pasa lo mismo siempre me dejan nunca me aman de una manera comprometida y cuando empieza a instalarse esa programación en la mente de uno esa programación empieza a instalarse el día que a vos te hirieron profundamente y esa situación además ha desarrollado mucha culpa como si tú tuvieras la culpa de que alguien te hirió o una circunstancia en la vida fue de tal forma que has querido que ha quedado herida o ha quedado herido entonces tú te culpas más culpa menos energía para aplicarla en cosas positivas bonitas amorosas propicias abundantes en la vida de uno y y esta es la historia en mi trabajo de todos los días porque esto es lo que le sucede a la gente la gente dice rodrigo y si está bien usted me está hablando de una herida que ocurrió hace diez años si quizás yo no lo sale es cierto pero y tampoco hable mucho de eso y tampoco puedo hablar mucho rodrigo pero el problema mío soy claro pero el problema de hoy es una manifestación o son o son las consecuencias de una herida mucho más profunda entonces toda esta crisis que vos sostenes hoy en tu vida por la cual preguntas al tarot o por la cual quieres hacer tal ritual o seguir tal camino mágico para sanar es producto de una historia de tu historia de tus carmas de tus tendencias de tus programaciones lo mejor que le puede pasar a uno es ver la herida de frente decir a mí me ha pasado esto y todavía dentro de mí esto sigue ocurriendo todos los días como si el tiempo no hubiera pasado estoy hablando de muchas heridas posibles desde situaciones de violencia emocional de violencia sexual de rechazo en el amor desilusiones desilusiones profundas toda clase de heridas emocionales mentales energéticas y que por supuesto van a afectar tu cuerpo físico tu cuerpo energético tu cuerpo emocional tu cuerpo mental porque estas heridas de las que yo suelo hablar no es que sólo son una cuestión mental no que en algún momento tú recuerdas y dices bueno si ahí registro el problema en este momento me acordé a rodrigo pero sigo mi vida ya está ya pasó mucho tiempo no eso afecta tu energía los eventos y las personas que vos estás convocando a tu vida en este momento tienen que ver con las heridas emocionales del pasado este es un tema inagotable dentro del mundo de la magia y de la sanación porque la gente sufre por estas cosas ahora cuando la persona busca el tarot por ejemplo dentro de las preguntas que se suelen hacer fíjense que esto es fácil de comprobar que las personas no preguntan por esas heridas la persona no pregunta por esa herida qué cosa no puedo ver de mí mismo no si yo no puedo focalizar esa herida no puedo encontrarla no yo no pregunto cuáles son mis heridas por las cuales se se me está drenando la energía o me he generado determinada historia en la vida o he atraído y atraído eventos complicados gente conflictiva falta de amor falta de autoestima la gente más bien pregunta por el problema de hoy sin visualizar la importancia que tiene esa herida que sigue operando dentro de uno y sigue manifestándose dentro de uno mismo acá voy a decir algo que suelo decir bastante seguido en mi vídeo la gente está muy preocupada por las energías negativas por ser víctima de brujería por ser víctima de la mala energía de un otro que te desea lo peor pero y realmente lo más problemático está dentro de uno mismo eso que nosotros no podemos ver de uno o apenas lo podemos ver y justamente ver esas heridas nos van a hacer recuperar vida vamos a ganar vida vamos a sumar años a nuestra vida cuánta gente herida que se le que va drenando su energía su pensamiento su su mente convocando siempre personas que con las cuales establecer una relación tóxica cuántas personas que le pasa esto y en la persona no puede focalizar dónde está el problema y el problema está que uno fue herido profundamente y se ha sentido culpable y la culpa viene presionando te 10 15 20 años o alguien te rechazó entonces tú te rechazas entonces no te amas entonces estás mendigando el amor aquí y allá a un hombre que pasa y te dice que eres linda que quiere bonita le están mendigando el amor y quizá ni siquiera lo conoces y quizá ese hombre te dice eso simplemente porque quiere acercarse a ti quiere tener sexo la quiere pasar bien o no o no por ahí ese hombre se acerca a ti porque quiere estar cerca de tu corazón y tú lo rechazas porque dices este es como todos los anteriores como ese que me hizo daño hace 10 años vos vas a recuperar la la belleza el amor propio si vos visualizar dónde están las heridas en el pasado que por supuesto el pasado no existe todo es tiempo presente esas heridas en el pasado en realidad ahora en este momento están en este momento están en lo profundo de ti tú no eres consciente tú no las ves pero si las pudieras ver vas a recuperar una parte de ti que digamos que no estás pudiendo tener en la parte tuya que está en todavía en el pasado como atrapada y no hay culpables no hay culpables alguien te hirió en el pasado alguien heriste tú en el pasado fue algo muy fuerte tú no te aceptas a partir de ese momento tú no te amas tú no te puedes perdonar tú no puedes ver la herida no es culpa de nadie lo mejor que le puede pasar a uno es no culparse uno mismo y no cargar con la culpa nadie simplemente liberarse simplemente en todo caso si uno ha cometido errores perdonarse perdonar a la otra persona liberarse liberarse por eso muchas limpiezas de tipo mágico no contemplan estos aspectos las heridas interiores el perdonar alguna persona dirá bueno han pasado muchos años rodrigo han pasado muchos años claro pero han pasado muchos años pero usted no ha perdonado nunca pero usted a usted misma no se ha perdonado nunca pero usted no se ha visto al espejo tal como es que todos estos años esa herida la ha marcado como persona la ha programado le ha hecho creer que las mujeres son malas o los hombres son malos o que usted no vale o que usted no sirve y todo a raíz de una herida emocional y quizá como pasa mucho dentro de un misma de una misma familia hay varios ancestros heridos de la misma manera que se van transmitiendo esa herida esto puede sonar un poco complejo pero está muy común mujeres muy heridas con los hombres abuelas mujeres de la primera generación heridas con los hombres porque le ha tocado un mal hombre entonces han vivido culpables solas han transmitido esto a las hijas las hijas han dado con hombres parecido y la y las hijas han transmitido a la nieta entonces vemos todas generaciones de mujeres o de hombres dentro de una familia muy frustradas con las mismas heridas hasta que uno está dispuesto a sanar hasta que uno está dispuesto a sanarse uno mismo y sanar uno mismo significa sanar todas las generaciones anteriores y principalmente las generaciones que van a venir entonces ver la herida significa liberarse ganar vida recuperar la energía recuperar la salud mucha gente como dije en un momento de este vídeo no preguntan el tarot por esto pregunta en el tarot es va a volver rodrigo tal persona a mi vida es que me va a llamar este es que el año que viene me voy a casar y disculpen no es que no sean cosas importantes pero la gente pregunta estupideces estupideces todo se te va a acomodar en la vida pero acomoda tu corazón acomoda tu mente primero qué cosa vos no podés ver de vos misma qué cosa vos te estás negando a ver a qué cosa le tenés tanto miedo de vos porque eso es lo que te está metiendo en todos estos problemas pero la ansiedad te lleva a no ver en lo profundo entonces buscan en lo superficial tal persona que yo conocí hace una semana me va a llamar o no me va a llamar que sale en la carta rodrigo y miles de personas con estos problemas todo el tiempo pululando en los que en los canales de de ayuda en los canales de ayuda hay que mirar en lo profundo de uno recuperar la energía aprender soltar perdonar no cargarle la culpa a nadie tú le carga la culpa a alguien está generando un karma estás moviendo tu energía tu sabiduría quizá de una manera inadecuada no cargues a nadie la culpa no hay culpa las personas a veces herimos por ignorancia a veces no herimos por ignorancia entonces así si así como tú te has equivocado y no has sabido qué hacer con tu herida has cargado mucho dolor no tenés que sentirte culpable y si alguien te hirió ha sido por ignorancia no le cargues la culpa libera vos liberas al otro te liberas vos te liberas vos mismo vas a liberar a la otra persona